Muy buenas a todos, aquí os traigo otra receta que sé que os va a encantar porque lo tiene todo. Es una receta económica, fácil, sin ningún tipo de complicación, muy presentable y encima lo más importante de todo, riquísima. Haremos un lomo de cerdo al horno con bacon y romero. Acompañadme y comenzamos. Ingredientes que vamos a necesitar, lomo de cerdo, la cantidad depende de las personas que seáis para comer, ¿vale? Bacon, dientes de ajo, romero seco picado, perejil fresco picado, pimienta negra, salsa de soja, aceite de oliva y sal. En primer lugar vamos a preparar rápidamente un adobo. Este adobo va a ser con el que vamos a untar por fuera los lomos de cerdo, ¿vale? En un bol pequeñito vamos a añadir romero, aceite de oliva, salsa de soja. Mezclamos y reservamos. Salpimentamos la carne, pero ojo, con la sal hay que tener cuidado porque la salsa de soja es salada, ¿vale? Así que tenedlo en cuenta. Hacemos lo mismo con todas las caras de la carne. Untamos la carne con el adobo. El siguiente paso será machacar los ajos en un mortero con un poquito de sal. Añadimos el perejil fresco picado, mezclamos. A los lomos le vamos a hacer unas incisiones, unos cortes, con un cuchillo afilado, ¿veis? Así. Vamos justo por aquí. Introducimos la pasta de ajo y perejil en el interior. Con los dedos vamos apretando. Una vez que he repartido la pasta por todas las incisiones, cerramos. Cubrimos con bacon. Los horneamos calor arriba y abajo, 190 grados, y el tiempo os lo diré después. Mientras tanto vamos a ir preparando un mojo verde para acompañar la carne. Va a llevar estos ingredientes. Cilantro y perejil fresco, dientes de ajo, sal, aceite de oliva y por último comino en polvo. Picamos los ajos en trozos muy chiquititos. Cortamos finamente las hierbas frescas. Añadimos una cucharadita de comino en polvo, aceite de oliva y por último un poquito de sal. Así es como nos quedaría. Un 45 minutos lo tenemos listo y con esta presencia. Pero antes de servirlo y cortarlo hay que esperar unos 10 minutos para que no pierdan los jugos interiores. Podéis acompañarla con lo que queráis. Yo en esta ocasión he hecho unas berenjenas a la plancha. ¿Os ha gustado la idea? Espero que sí. Dadle a muchos likes y compartir sobre todo eso. Compartid. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un beso enorme y a disfrutar. Adiós. Adiós. Adiós.